METE Corre favor, no me insistas más No tengo ganas de escucharte Hoy he decidido salvarte Ya no me aferro a ti METE Por favor, no me mientas más Sé muy bien que no me quieres Quizás tú nunca me has querido Esto lo hago por mí Porque me quiero más a mí Por eso vete Vete Hoy voy a aceptar lo que siempre me advirtieron todos Y yo de pendejo seguí queriéndote y ni modo Yo tan fiel, tú tan infiel Que diferentes somos METE Hoy quiero olvidar nuestros pocos momentos felices Aunque yo de ti estoy embarrado hasta las narices De ti ya no quiero verte Por favor, tan solo vi ti Vete 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 Hoy voy a aceptar lo que siempre me advirtieron todos Y yo de pendejo Y yo de pendejo seguí queriéndote y ni modo Yo tan fiel, tú tan infiel Yo tan fiel, tú tan infiel Que diferentes somos Vete Vete Hoy quiero olvidar nuestros pocos momentos felices Aunque yo de ti estoy embarrado hasta las narices De ti ya no quiero verte Por favor Tan solo vi ti Vete 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 Gracias.